Con motivo de la solemnidad de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, el Papa Francisco homenajeará a la Virgen colocando flores en la imagen de Piazza España. La tradición se remonta a 1953 con el Papa Pio XII. Normalmente este homenaje está abierto al público, pero los dos últimos años fueron diferentes debido a la pandemia del coronavirus. En 2020 y 2021 el Papa fue a primera hora de la mañana para evitar aglomeraciones. Por eso la visita de este año supone una vuelta a la normalidad. Está previsto que el Papa recen el monumento ante la presencia de los fieles. Se trata de una tradición muy especial para el pueblo de Roma. Es una de las pocas veces que el Papa realiza una visita dentro de la ciudad como obispo de Roma.